Sabor de amor, todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que ti Boca de piñón, bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas Hola, estamos en Eñeradio, memoriza este número o toma nota 64 11 29 8 29 Aquí hacemos una radio que te escucha También te paso el correo, laradioqueteescucha.gmail.com No olvides visitar la página web ñtvi Y como no, podéis escribir al whatsapp Para dejar algún comentario, resolver alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición de una receta Intentaré ayudaros Hola, soy Marisierra, buenos días o buenas tardes O simplemente buenas Hoy estamos en el programa número 8 ¿Cómo pasan los programas? Vamos a vivir en pocos días la Semana Santa Y como no, a nuestras cocinas también les llega el momento de llenarlas de platos típicos de estos días Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el nazareno Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Aún recuerdo de pequeña Cómo mi madre Preparaba flanes Y cuando hacía el azúcar tostada Para ponerle a la flanera Me hacía caramelos Echaba un poquito de ese azúcar Sobre un papel Que le llamaban Destraza Eran otros tiempos No tenía papel vegetal Dejaba enfriar Y me lo comía Me encantaba Era la antesala A una serie de platos Riquísimos Que se preparaban En esos días Aunque ha pasado mucho tiempo Yo creo que seguimos cocinando Muchas de las recetas Que aprendimos De nuestras abuelas O nuestras madres Por lo menos Yo sigo haciendo muchos De aquellos platos típicos Es como un ritual Si no hay bacalao Escabeche Potaje de semana santa Natillas Creo que no es lo mismo Aunque a los jóvenes de la familia Se les suele escapar Esa pregunta De todos los años ¿De verdad hay potaje? ¿Y también bacalao? Por lo menos En mi casa es así Aunque luego Se lo coman Sin problema Quizás sea un poco clásica Pero en cada época O dependiendo De la efectividad que sea Yo sigo haciendo Algunas recetas típicas Acompañada Por supuesto De otras más Novedosas O menos clásicas No lo puedo evitar Os diré más Hay recetas Que solo suelo preparar En su época Y no las vuelvo a hacer El resto del año Es como una manía O simplemente Que las olvida mi mente Por ejemplo Solo hago Roscón de Reyes En Navidad Y así Pasa Con muchas recetas Igual Soy un poco rara El bacalao Es el pescado Estrella Y muy habitual En recetas De Semana Santa En nuestras cocinas Lo sabemos bien Podríamos hablar De un montón De recetas Por ejemplo Alpilpil Buñuelos Albóndigas A Tascaburras Brandada A la Vizcaína Croquetas Con tomate Rebozado Infinidad De preparaciones A cual más rica Durante siglos El bacalao Fue uno de los pocos pescados Que se consumía En el interior De España Donde no llegaba En buenas condiciones El pescado Fresco Su antiquísimo Proceso De conservación En Salazón Un invento Que se remonta Al siglo X De nuestra era Permitía Disfrutar Del pescado Durante todo el año Aunque era En cuaresma Y Semana Santa Cuando más Se consumía Como sustituto De la carne Que la religión Católica No permitía comer En estas fechas Pero bueno Aquí vamos a hablar De cocina La religión La dejamos Aparte Aunque el bacalao En Salazón Es el mismo Todo el año Y ya son muy pocos Los que guardan La abstinencia De la cuaresma La tradición De cocinar Este pescado Al llegar La Semana Santa Se ha mantenido En el tiempo En los últimos años Además podemos encontrar En nuestras pescaderías Pescado fresco Cuya temporada Se extiende Desde abril Perdón Desde enero A abril El recetario español Está plagado De recetas De bacalao Elaboradas Siempre Con el bacalao Con el pescado De salado Cada región Tiene sus elaboraciones Estrellas Pero muchas De ellas Se han extendido Por toda España Lo que no cambia Es el proceso De hidratación Del bacalao Que en el caso De los lomos Debe realizarse Siempre Con dos días De antelación Cambiando el agua Cada doce horas Y siempre Mantenerlo En el frigorífico Mientras la desalación A lo largo De toda la geografía Hay infinidad De platos Típicos De semana santa Hoy vamos a ver Uno típico Potaje De semana santa Un plato sencillo Que bien cocinado Es un manjar Creo Que sabréis hacerlo Y además En cada cocina Tendrá un matiz Diferente Pero yo Hoy Os voy a dejar El mío Potaje De semana santa Vamos con los ingredientes Para seis personas Necesitamos Una cebolla Tomate frito O natural Cien gramos Un diente De ajo Una cucharada De pimentón Una hoja De laurel 150 gramos De patatas Sal Bacalao 300 gramos De salado O al punto De sal 400 gramos De garbanzo Y espinaca Fresca Un manojo Panetillos También También os doy Los ingredientes 4 huevos 100 mililitros De leche Miga De pan Ajo Perejil Media cucharadita De levadura Sal Y aceite De nuestra cooperativa El progreso Colaboradora Con nuestra radio Vamos Con la preparación Lo primero Poner la noche De antes A remojar Los garbanzos En una olla A presión Ponemos los garbanzos Espinacas Lavadas Y escurridas Patatas En trozos Generosos La hoja De laurel Una poca sal Y añadimos Agua Por encima De los garbanzos No hay que pasarse Tampoco de agua Dejamos el caldo Más o menos Un par de dedos Por encima De los garbanzos Si después Necesitamos más caldo Añadiremos Tapamos la olla Y tendremos 30 minutos Dependiendo Del tipo De garbanzo Deben quedar cocidos Pero no desechos Después Cocerán Otro poco Mientras se cuecen Picamos la cebolla Y el ajo En trocitos Pequeños Hacemos un sofrito Sofreímos Cebolla Y el ajo Cuando la cebolla Este transparente Añadimos Una cucharada De pimentón Con mucho cuidado Y rápido Para que no se queme El pimentón Se quema rápido Y aporta Mal sabor Añadimos El tomate Y sofreímos Todo junto Un rato Si el tomate Es frito Poco tiempo Y si es natural Un poquito más Añadimos El sofrito A los garbanzos Cocidos Ahora vamos a hacer Los panetillos Yo los conozco así Toda mi vida Y así Los llamo Otras personas Le dicen pelotas Pellas Buñuelos De pan En fin Todo válido Vamos con la receta Batimos Los cuatro huevos Junto con la leche Un poquito de perejil Y ajo picado Una poca sal Y una pizca de levadura Y les vamos Le vamos añadiendo Pan rallado Pero por favor Esto es Muy importante El pan rallado No nos vale El del supermercado El pan nuestro De cada día O la miga Ese sí Picadito El resultado Es mucho mejor Le vamos Añadiendo A ojo El pan Dependerá De si el pan Es duro Eso dependerá De lo que absorbe De líquido Entonces Lo que queremos Es una consistencia Que no sea Ni muy líquida Ni muy dura Tenemos Que poderlo coger Con una cuchara Sin que se derrame Ponemos en una sartén Aceite de oliva De nuestra cooperativa Lo calentamos Y comenzamos A freír Echamos con una cuchara Montoncitos Los vamos friendo Y dando la vuelta Los dejamos Sobre una servilleta De papel Para que Absorba El aceite sobrante Reservamos Tengo una pregunta Tenemos aquí Un alterno Un espontáneo Un espontáneo A ver si se le puede decir A los oyentes Si en el momento En que están Los panetillos fritos Se puede dejar A los componentes De la familia Que los prueben Antes de añadirlos A la comida Yo Sinceramente Los dejo Pero me da mucha rabia Prefiero que no se los coman Prefiero que los dejen Para la comida Pero en fin Los tengo que dejar A veces Que me meten la mano Mientras frío Los panetillos Seguimos con la receta Ahora es el momento De añadir El bacalao Preferiblemente Sin espinas Y sin piel Y añadimos también Los panetillos A la olla Dejamos cocinar Con la olla destapada Durante 5 minutillos Para que Justo, justo Para que se haga Un poquito el pescado Y se unifique Los sabores Y ya llega El momento De disfrutar Este manjar Por lo menos A mi Me lo parece Dejamos a ver Seguimos Con el bacalao Ahora vamos Con otra receta Que yo hago Y está muy buena Ajo arriero Con bacalao El ajo arriero Es un plato Sencillo Elaborado Con bacalao seco Y ensalazón Primeramente Se desala el bacalao Durante 42 horas Cambiándole el agua Varias veces Pero yo esta receta Siempre la suelo preparar Con bacalao fresco Que se hace En un momento Existen Muchas variantes De este plato Yo lo hago Así Pero se le puede añadir También Huevo cocido O también Algunos Langostinos Vamos Con los ingredientes Dos o tres dientes De ajo Cuatro filetes De bacalao Un frasco De pimientos Del piquillo Y un vaso De tomate frito Vamos con la preparación Ponemos en una sartén El ajo picado Con aceite De la cooperativa Y hacemos Los pimientos Del piquillo Cortados En tiras Y con una poquita De sal Cocinamos A fuego suave Moviendo la sartén Para que ligue un poco En otra cazuela Ponemos O sartén Ponemos Dos ajos picados Y cuando empiecen A coger color Añadimos Los filetes De bacalao Mirándolos bien Que no tengan espinas Y con sal Cuando cambian De color Ponemos El tomate frito Y con una espátula Rompemos Los filetes Y los desmigamos Un poco Removiendo Suavemente Ahora Añadimos Los pimientos Y si le ponemos Huevo O langostinos Este es El momento Les damos A todo Un hervor Y apagamos En dos minutos Ahora Solo queda Degustar Esta delicia Y que no nos falte Un buen trozo De pan Para acompañar Si nos preguntasen ¿Cuál es el dulce Típico De la semana santa En España Sabríamos la respuesta Voy a preguntar Tengo aquí a Silvio Al control del sonido A ver que nos dice Y también tengo a Marcos A ver que nos dicen ellos dos Vamos a ver Silvio Si te pregunto ¿Cuál es el dulce típico De la semana santa En España Que receta dulce Se te viene A la cabeza A ver A ver A ver A ver Las torrijas Muy bien Indudablemente El 90% De la población Española Apostaría Por las torrijas Estás En lo cierto Ahora le vamos a preguntar A Marcos Marcos No es español Marcos es Bueno Marcos nos dice De donde eres Marcos De donde eres Yo soy paraguayo Pues muy bien Nos vas a contar Si hay algún dulce Típico De semana santa Y si no es dulce Pues salado Dinos a ver ¿Cuál es el postre ese O el salado Típico De tu ciudad? Bueno En mi país Por lo general Lo dulce No es tan visto Pero por lo general Se consume mucho Lo salado Que es en base Al almidón De mandioca Que se llama chipa Y bueno Es un proceso Bastante peculiar Como lo preparamos Porque es como Aquí también Cuando llega El viernes santo No se consume Carne Entonces consumimos Eso con algún tipo De té Infusiones O café O algo así Muy interesante Bueno Pues Marcos Espero que en algún momento Me hagas esa receta Y la pruebe ¿Vale? Claro que sí Claro que sí Venga Apúntatelo Bueno Pues ahora vamos Con historias Y curiosidades De la torrija La reina De la semana santa Todos conocemos La elaboración De las torrijas Tradicionales Lo que probablemente No sepáis Es que existen Una infinidad De variaciones Las hay Rellenas de cacao De naranja De zanahoria De yogur Con bailes Con miel Con vino Etcétera Etcétera Aunque la más tradicional Es como no La de azúcar Y canela La teoría De su origen Más antigua Se remonta A la época Romana Concretamente Al siglo I Después De Cristo Se rumorea Que un tal Marcus Gabi Ya hablaba De una receta Muy similar Elaborada A partir De galletas De trigo Leche Aceite Y miel Se dice Que las torrijas Fueron Una comida De abastecimiento Para la población Más pobre Por ello Comenzaron A consumirse Durante la época De cuaresma Para compensar Los periodos De abstinencia Alimentaria Se cree Que tienen su origen En el año 1600 Cuando las torrijas Eran consumidas Por las mujeres Que habían tenido Un parto Recientemente Al parecer Las comían Para recuperarse Con mayor Rapidez La receta Era la misma Las torrijas No siempre Han tenido Vinculación Con la semana Santa En el siglo 20 Se hicieron Tan populares En las tabernas De Madrid Que las servían Junto a una buena Copa De vino Según los expertos La clave Más importante Es El pan El producto Principal De cualquier Torrija Del mundo Si el pan No está En su punto Mal asunto El pan Tiene que estar Duro De unos Tres días El sabor No será El mismo Bueno Pues ya sabemos Algo más De las torrijas Hoy vamos a hacer Una receta Pero la receta De hoy Es un poco Diferente Es súper Sencilla Y con un sabor Entre torrijas Y leche frita De semana santa Espectacular He pensado En esta receta Por la sencillez Y porque todo el mundo Tiene una receta Propia De su torrija No quería dar Una receta De torrija Además Hoy os traigo Una novedad En la dinámica Del programa Cada mes Os voy a plantear Un reto En el primer viernes Del mes Día del programa Os voy a dar Una receta Que también La voy a grabar En un vídeo Que voy a colgar En la página Web De Ñe TVI Donde además Vais a poder Ver los ingredientes Y ver la preparación Vais a tener Un mes Para realizarla Os reto A que mandéis Fotos Del resultado Final De dicha receta Importante Tiene que tener Los mismos ingredientes La presentación Final Me da igual Como sea Y los utensilios Para la preparación También Podéis elegir Los que cada uno Quiera O tenga O pueda La tendréis que mandar Al whatsapp Del programa El teléfono 64 11 29 8 29 O al correo La radio Que te escucha Arroba Gemay Punto Con Silvio Aquí he intervenido Otra vez A ver si he entendido Bien Vas a hacer Un vídeo Donde vas a explicar Cómo se hace Una receta Sí Y lo vas a colgar En la página web De NTVI Sí Y ahí los oyentes Tendrán que verlo Revisarlo Y luego Con esas instrucciones Y esos ingredientes Tienen que hacer la receta Lógicamente Para poder tener La foto final Claro Que tienen que enviar Por whatsapp Al número de teléfono 64 11 29 8 29 Correcto Vale Y luego Una vez que han mandado La receta Vas a hacer algún sorteo Alguna cosa Sí Es que Te has adelantado un poco E iba a contarlo ahora Además Os comento una cosa Si alguien No No domina Las No Puede No tiene internet O no domina las redes Pues también puede Siguiendo la receta Que la voy a decir Ahora La puede seguir Y la puede hacer Porque el resultado A mi me da igual Con la receta Que os voy a dar Sería suficiente Pero si queréis consultarla En la web Pues vais a ver El paso a paso Y como bien decía Silvio Pues vamos Voy a hacer Al final Con todas las fotos Enviadas Al final de mes Haré un sorteo Y os haré Un pequeñito regalo Aquí Entre todas las fotos Pues haré un sorteo Y daré un regalo En el cual Pues ya os he dicho Participarán Todas las personas Que me envíen La foto De la receta final ¿Vale? Espero que os animéis A participar Y colaborar Con esta radio Sin más Os propongo El reto Como no podía ser De otra manera Y estando En el mes de abril Que tenemos La semana santa Pues... Pues... Pastelitos De torrijas Este es Nuestro reto Os paso La receta Ingredientes 800 gramos De leche Una rama De canela O una poquita Canela Molida Una veina De vainilla Un sobre De azúcar De vainilla Una cucharadita De vainilla Eso es lo que Cada uno tenga Eso sería Opcional ¿Vale? La piel de un limón Recordar siempre La parte Amarilla Del limón No se puede echar Nada blanco Si apuramos demasiado Y la piel Ya va blanco Esto amarga ¿Vale? Siempre solamente La parte amarilla Del limón 120 gramos De azúcar Dos huevos Ocho o diez Rebanadas De pan de molde Entre 280 gramos O 300 De miga de pan Azúcar moreno Para espolvorear Azúcar y canela Para rebozar Vamos con la preparación Lo primero es Precalentar el horno Precalentamos el horno Calor arriba y abajo 200 grados Y ahora ponemos La leche La canela La vainilla La piel Del limón Azúcar Hasta que dé Un hervor Tapar Y dejar infusionar Durante diez minutos Colamos La leche Para retirarle La canela La vainilla Y la piel El pan de molde Lo tenemos picado Lo habremos picado Con una picadora Batimos los huevos Y mezclamos Y mezclamos Con la leche O sea Tenemos que mezclar La leche Infusionada El pan de molde Picado Y los dos huevos Y ahora vamos a utilizar Yo suelo utilizar Un molde cuadrado De los de Mufi Que llevan doce huecos Y le ponemos Doce moldes De papel de magdalenas Perdón Volcamos Repartimos La mezcla En los doce moldes Que los tenemos Engrasados Y espolvoreamos Con azúcar Moreno Horneamos A 200 Entre 180 y 200 Durante unos 18 O 20 minutos Deben quedar Blanditos En el centro Dejamos templar Desmoldamos Y rebozamos Con el azúcar Y la canela Que teníamos Mezclada Y al momento De De comerlos Los podemos Quemar un poquito Con el soplete Eso siempre Viene mejor Hacerlo Casi al momento De tomarlos Porque el azúcar Está más crujiente Pero vamos Eso también Es opcional Y si los queréis Hacer todos Al tiempo Pues una vez Que estén Rebozados En el azúcar Y canela Los podemos Pasar A una bandeja De horno Y los ponemos En el grill Y le damos Un golpe de grill Para que se tueste Bueno pues Pues ahora Recuerda Recuerda Que esta receta Que he propuesto Es Esta receta Que acabo de decir Es la que he propuesto Para el reto De este mes Además Como te he dicho antes Te lo vuelvo a recordar Puedes visitar Puedes visitar En la página Web De ñetvi Para ver La receta Y por supuesto No olvides Hacerla Y mandar Fotos De resultado final Ya sabes Entras En un sorteo Te recuerdo El número 64 11 29 8 29 Mándala Al whatsapp O al correo La radio Que te escucha Arroba Gemail Punto Cor Besarte Es como Comer Palomitas De maíz Hasta aquí El programa de hoy Espero Que os haya gustado Y os animo A que cocineis Mucho Y disfrutéis De la magia De la cocina Que en estos días Se llena De recetas Tradicionales Tan ricas Espero Que las podáis Compartir Con la familia Y amigos Ya sabéis Os espero Nos escuchamos El próximo viernes A las 11 de la mañana O en cualquier momento Que tú decidas En la página web De ñetvi Todo me sabe a ti Comerte Sería un placer O en cualquieroso O en cualquier momento Se le hagan Es irrer Digida Que en este momento Se le hagan じ O en cualquier momento Y O en cualquier momento Y